¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Olvayt y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer sonidos tipo 8 bits, es decir, como las consolas viejitas de videojuegos de Nintendo, que suene más o menos así. Ok, todos los sonidos individuales. ¿Cómo pueden hacerlo sin importar el sintetizador que estén utilizando? Ok, realmente todas las técnicas básicas, pero no solamente eso, sino también que les voy a enseñar cómo pueden tratar sus sonidos. Aquí pueden ver algunas técnicas avanzadas de masterización. Estoy encendiendo todo para que además sus sonidos de 8 bits puedan sonar de alta calidad, más o menos así. Ok. Está bastante bien. Es bastante básico, bastante sencillo. Así que, ¿quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Ok, ya antes de comenzar este vídeo, lo que dije de masterizarlos, eso es broma, evidentemente esto no se puede lograr así, nada más los estaba trolleando un poquito, ¿no? Porque estos 8 bits, 8 bits, pero bueno, aquí yo ya había hecho un vídeo hablando de un plugin que te sirve para crear precisamente estos sonidos de 8 bits, pero es un plugin que a veces trae problemas con la compatibilidad de tu DO, que a lo mejor ni siquiera necesitas un plugin o un sintetizador externo para crear esta clase de sonidos, sino que lo que en realidad necesitas es entender los conceptos de cómo se hacen este tipo de sonidos. Y aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso se llama 8 bits por algo. Cuando nosotros estamos hablando del diseño de sonido y de la construcción del audio digital, los bits, digamos que es la resolución, por decirlo de alguna manera, en la cual tú puedes construir una forma de onda. Pero mientras más bits tengas, más va a ser, digamos que fidedigno o más de mayor resolución. Pero si tenemos pocos bits, la forma de onda, hay muy pocos puntos para reconstruirlo y por lo tanto suena tan de baja calidad, sonidos tan básicos. Y eso es lo que es el punto clave. ¿Por qué? Porque por ejemplo, aquí yo tengo este sonido que es una onda senoidal. Es una onda senoidal pura, absolutamente pura, donde no tengo nada más. Ustedes pueden utilizar el sintetizador que quieran, en realidad el que ustedes quieran, que genere una onda senoidal. Aquí lo estoy haciendo con Citrus porque les voy a enseñar un troquito más avanzado dentro de un momento. Pero bueno, esta forma de onda básica nosotros la estamos pasando aquí en el canal número 3. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un efecto que se llama Beat Crush. Y es que precisamente los Beat Crush lo que hacen es eso, es bajar la resolución de los sonidos para que empiecen a sonar retro, completamente distorsionados. Y vamos a verlo aquí. Es muy simple. Voy a ponerle el Dry-Wet en cero. Y pueden ver una forma de onda senoidal pura, completamente pura. Y esto lo estamos escuchando, al menos dentro de FL Studio, en 32 bits. O sea, la forma en la que lo puede reconstruir es perfecta. Ok, son niveles de volumen. Pero, conforme yo enciendo el Beat Crush, de hecho, déjenme copiar aquí el valor. Conforme yo lo empiezo a bajar los beats, digamos que aquí empiezan 32. Y aquí ya empiezo a bajar, a lo mejor ya son 12. Y aquí yo lo empiezo a bajar, y ya son 11. Y conforme yo voy bajando, van a empezar a notar cómo se hacen escaloncitos. Ok, empiezan a aparecer escalones en la forma de onda. Ya no es completamente limpia, ya no es tan fluida. Y la consecuencia de que se esté reconstruyendo una forma de onda que tiene esos escalones, es que empiezan a aparecer estas frecuencias en la parte de arriba. Y si vamos continuando, aquí ya se empieza a ser mucho más evidente esos escalones. Ok, cada vez los vamos viendo más claro. Hasta que si ya lo dejamos en el mínimo. Esto ya no se parece nada a lo que teníamos originalmente. Muy bien, y es que precisamente los chips de audio que tenía en ese momento eran de pocos beats. Por eso sus sonidos eran como que muy chillones. Muy bien, y si aplicamos aquí la cantidad necesaria, podemos obtener un bajo tipo 8 beats. Ok, y si yo le pongo aquí reproducir. Ok, pueden ver ahí donde están las notas. Pueden ver que la envolvente de volumen es muy simple. Es decir, así entra como entra, se va. De hecho ni siquiera lo encendí porque es tan simple como eso. Como que esté perfectamente sostenido. Así. Ahora estos sonidos del 8 beats podían variar algunas cosas. Como por ejemplo la manera en la cual está apareciendo el sonido. Si nosotros le damos un poquito de ataque, Ok, algo como esto. Se llegaban a crear algunas especies como de pads. Y sobre todo si teníamos otros canales. Y es que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Aparte de que era de 8 beats, teníamos pocos canales. Esto significa que había pocos sonidos que podíamos estar reproduciendo al mismo tiempo. Y aquí lo estoy ejemplificando de esta manera. Por ejemplo esto. Ok, esta es la forma de onda básica. Aquí lo podemos ver, es una forma de onda cuadrada. Y es la que nos está llevando la melodía. Podemos ver que tenemos otra vez el efecto de Bitcrush. Para que ese cuadrado no suene tan limpio. Y de hecho lo podemos ver aquí. Ok, aparece ese brillito medio extraño en la parte de arriba. Porque no tenemos toda la resolución. Pero fíjense. Este representaría un canal. Un canal de 8 bits. Y al mismo tiempo hay otro canal. O sea, yo lo puedo hacer en el mismo instrumento. Pero hay otro canal. Que se está reproduciendo en un lugar separado. Pero que va siguiendo exactamente el mismo ritmo. Pero en una nota distinta. Y eso con dos canales. Me da la impresión de que hay un acorde. Y es que en ese entonces. Un canal solamente podía reproducir un sonido. No se podrían hacer acordes. Es por eso que aquí ustedes también tienen que gestionar. Para que la polifonía solamente sea uno. Solo pueden hacer una nota a la vez. No, si yo quiero premiar aquí varias al mismo tiempo. No puedo. Simplemente no puedo. Ok, por eso es que se hacían así en diferentes canales. Y eso me permite hacer algunos otros efectos. Que existían en los 8 bits. Y eso es los movimientos de pitch. Un solo canal. Podría tener un movimiento como este. Ok, podría subir y bajar de frecuencia. Y eso es algo que vamos a aprovechar también. En un momento más. Luego, por ejemplo, para los efectos especiales. Así que así muy simple. Ya pueden empezar a crear sus leads. Simplemente seleccionando una forma de onda básica. Como una cuadrada, un triangular o una senoidal. Son las más utilizadas. Y a veces ni siquiera son formas de onda pura. Por ejemplo. Vamos a decir este. Que es una onda senoidal. Pero ustedes lo podrían transformar ligeramente. Por ejemplo, como eso. Que parece un híbrido. Entre una onda senoidal y una triangular. Ok, pero formas de onda bastante, bastante básicas. Antes de continuar. Recuerda, si te está gustando el video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial. AllByteMusic.com Donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Otra de las cosas interesantes que necesitamos también para los 8 bits es el ruido. Ok. Y aquí tengo tres canales distintos. En realidad, dentro de un chip de Nintendo, esto sería un solo canal. La diferencia es que se van cambiando los parámetros. Pero bueno, como tenemos un software aquí ya mucho más complejo. Pues yo lo que preferiría en lugar de estar automatizando parámetros. Para que un solo ruido blanco sonara diferente. Dependiendo de la nota que estuviera. Porque si ustedes... Vamos a... Voy a separar esto. Lo voy a separar en otro patrón. Para quedarnos únicamente con... Ay, ¿qué estoy haciendo? Ok, ahí está. No tengo las melodías por separado. Y este sería el canal... Todo el canal de ruido. Aquí pueden ver que dentro de las notas... No podríamos decirlo de esa manera. Del canal de ruido. Tengo tres canales distintos. Pero ninguno de ellos están sonando... Digamos que en acordes. O dos ruidos al mismo tiempo. Sino que se van turnando. ¿No? Por ejemplo, este es un tipo de ruido. Este es otro tipo de ruido. Y este es otro tipo de ruido. Y todos en conjunto suenan así. Ok, pero es como si fuera un solo canal. Por eso es que no se están encimando ningunas notas. Pero yo lo manejé por separado. Para que a cada uno de los niveles de ruido pudiera ecualizarlo. Aquí pueden ver, ¿no? Un poquito diferente. Y también aplicar su respectivo beat crush. Pero con valores distintos. Ok. Para que aunque fuera ruido blanco. Sonara ligeramente distinto. Y de esta manera, utilizando ruido. Es como pueden hacer los platillos. Los claps. Los snare. Ok. Ruido blanco con beat crush. Y un poquito de ecualización. Ok. Pero vamos a ver ahora sí. Los efectos especiales. Y los arpegios. Vamos a ver entonces, por ejemplo. Con el bajo. Aquí yo tenía la melodía del bajo. Vamos a cambiar a otro patrón. De hecho, lo voy a poner también en un canal separado. Ok. Voy a ponerlo otra vez acá. Y este digamos que era mi canal, ¿no? De la línea de bajo. Aparte aquí están mis canales de melodías. Y a veces se quería crear un kick. Pero el kick con ruido blanco es muy difícil hacerlo. Lo que se podía hacer era tomar esta misma forma de onda. Y cambiar la frecuencia a la cual se está moviendo. Aquí yo lo que puedo ir a hacer entonces es entrar al pitch. Y crear un envolvente para esto. ¿No? Y que tuviera un movimiento como este. Y cambiar aquí también el envolvente para que fuera corto. Ok. Y de esta manera estamos creando una especie de kick. Y bueno, aquí en este caso tiene melodía porque estaba en la línea de bajo. Pero realmente yo podía tomar una nota sola. Y estarla tocando siempre. Y que eso sirviera como el kick. Y lo pueden hacer también en notas más altas. Y puede servir como una especie de snare. Ahora, si también a esto no lo hacemos únicamente como un envolvente. Que es decir, que haces un movimiento al principio de la nota y ya. Sino que lo hacemos en un LFO. Para que eso se esté repitiendo constantemente. Podemos hacer algunos efectos. Voy a poner este otra vez para que el volumen se quede arriba. Ok. Tenemos algo ahí muy típico. Vamos a ponerle ahora mucho más rápido. Son efectos de 8 bits bastante comunes también. Pero en este caso está variando solamente entre, digamos, una frecuencia alta y una frecuencia baja. Pero también podemos hacer los arpegios. ¿Cómo? Bueno, un arpegio es una sucesión de notas que son muy rápidas. Vamos a cambiar a este otro sonido. Voy a bajarle un poquito el volumen para que no se ponga loco esto. Muy bien. ¿Y cómo lo logramos? Pues bueno, aquí hay un arpegiador. Ok. Yo lo activo. Y todavía no pasa nada. Pero eso es porque necesitamos hacer un acorde. Ya sé, yo les dije que no se pueden hacer acordes. Y de hecho no es un acorde. Porque no están tocándose las notas al mismo tiempo. Sino que en este caso, por ejemplo, llevo un acorde en algo típico. Do mayor. Y las notas se están reproduciendo una detrás de otra de forma consecutiva varias veces. Yo puedo hacer el acorde que quiera. Normalmente son de tres o de cuatro notas. Pero aquí lo interesante es poder cambiar la velocidad a la cual esto se está reproduciendo. Porque yo hago, por ejemplo. Hago un acorde. Y yo puedo cambiar aquí con esta parte la velocidad. Pero lo que le da ese efecto de ocho bits es que los arpegios sean muy rápidos. Muy bien. Esto funciona con un solo acorde. Pero aquí fíjense cómo, por ejemplo, yo pongo en C5. Do. Mi. Y sol. Pero estoy en C5. El repetirlo también en el mismo acorde. Pero en octavas más arriba. Y eso lo manipulamos con el rango. Es lo que nos puede dar otros efectos también muy interesantes. Vamos a ponerlo muy rápido. Incluso hasta en dos notas. Aquí pueden ver simplemente con dos notas. Pero repetidos en octavas superiores. Y también lo podemos hacer hacia abajo. No, eso suena como Pac-Man, de hecho. Muy bien, así que de esa manera pueden ustedes crear sus propios sonidos de ocho bits sin importar el sintetizador que tengan. Solamente van a ocupar formas de onda básica, beat crush y las técnicas que les acabo de comentar. Utilizar la polifonía en uno, hacer armonías en diferentes canales, utilizar ruido blanco. Y todo esto ya lo van combinando. Aquí realmente creo que lo importante no es tanto el diseño de sonido. Vamos a poner por ejemplo otro estado. Por ejemplo este sonido. Voy a ponerlo en un arpegio. Muy bien, aquí lo importante es realmente ser creativo con todas estas limitantes. Porque el timbre de los sonidos suele ser muy parecido. No sé si es combinar los arpegios, combinar estas melodías, los ritmos. Eso es lo verdaderamente difícil en hacer música de ocho bits. No tanto el diseño de sonido. Ya si lo quieren modernizar un poco más. Pues bueno, ya le podrían poner. Por ejemplo, un poquito de delay, un poquito de reverberación. Eso ya les podría ayudar. Y ya si lo combinan con elementos más modernos. No de diseño de sonido. Ya growls o cosas por el estilo. Pues bueno, necesitan ya delay y reverberación para integrarlo. Pero si van a hacer algo que sea 100% chiptune o 100% así de música de ocho bits. Pues bueno, podrían dejar incluso eso. Y pueden, ahí les va un tip final. Pueden hacer un falso reverb o un falso efecto de caída. ¿Cómo? Pues bueno, vamos a ver ahora este otro. Y eso es simplemente cambiando la envolvente. Para tener release, tiempos de release más largos. Este tiempo de caída. Ya terminamos transformando por completo, ¿no? Esto. De hecho, al automatizar esto. Les puede llegar a dar un efecto como falso de reverberación o como de ambiente. Eso también se solía hacer bastante, ¿no? Automatizar esos parámetros de las envolventes. Así lo van a hacer mucho más parecido a como era en ese entonces que poniendo una reverb moderna. Pero bueno, ahí lo tienen. Espero que les haya servido estos pequeños tips de diseño de sonido y sobre todo de cómo implementar la música de ocho bits. Si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Recuerden que si tienen sugerencias para futuros martes de diseño de sonido, déjenme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que hagan. Pongan el link y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido. Si ya hice algo parecido, te voy a comentar cómo se hace o te voy a poner el link del video. Y si no, te voy a... Y el sonido es interesante, lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido. Por último, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!